Hasta Nueva Jersey, con una amiga de la casa, nos ve todas las mañanas, con nosotros Thalía. ¡Mi Thalía! ¡Hola Thalía, bienvenida! ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, mi vida? ¿Cómo están? Mi vida, sí, sí, aquí estoy. ¿Ustedes están ahí? ¡Sí! ¿Ustedes están ahí? Porque yo no los escucho. ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡De qué te tenemos aquí! ¡De qué te tengo, tengo, tengo! ¡Me encanta tu energía! ¿Estás de acuerdo si uno está feliz de que los tenemos? Yo estoy muy feliz, muy gozosa y muy jugosa de estar aquí con todos ustedes en esta mañana fantástica, donde vamos a hablar de música, donde vamos a hablarle a nuestra gente de todas estas sorpresas que vienen. Y gracias, los extraño, ya pronto nos vamos a ver. Ya sabes que aquí es tu casita, mi querida Thalía. Y, oye, empezaste el año ya brillando a pocos días del estreno de Ya Tú Me Conoces, ya superas el millón y medio de misis. Oye, ¿cómo se da esta dinámica, esta química entre tú, Mau y Riki? ¡No sé eso! Mira, la verdad que se ha dado porque nos conocemos de hace ya varios años. Ellos me dieron una canción, una balada divina, que, bueno, me enamoré de esta canción. Y cuando ellos enteraron que estaba yo buscando material para grabar en este último año, me hicieron esta canción, ya tú me conoces, pero me mandaron el demo que ellos grabaron en su casa, ellos con sus voces. Cuando yo escuché la canción, cuando escuché este demo, yo les dije, sí, esta canción ya no se la den a nadie, es mía, pero me quiero sumar. Porque la verdad, o sea, con sus voces es perfecta. Quiero que ustedes sean parte de esto. Entonces, les encantó la idea. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? Aquí estamos presentándola, felices. Y es una canción superfresca. Es una canción de abrazar quién eres tú y defenderlo al final. O sea, si tú ya me conoces, ¿por qué me quieres cambiar? Me acuerdo. Claro, bravo. Busco a otra persona, pero así soy yo. Oye, Tali, y además, el video se ve súper divertido. Platícanos de toda la experiencia, porque me imagino que con estos dos compadres de Mau y Ricky ha estado padrísimo. Exacto. Fue un video donde tenía yo la intención de rescatar un poco esos momentos de mi juventud, así, el rollo muy ochentero, así. Esa época que ibas a caminar por los malls y que de pronto ibas a patinar con alguien a oír música y te agarrabas de la mano y era lo máximo. Entonces, era como rescatar un poquito eso entre colores, en el diseño de los sets, en los vestuarios. Y eso se logró. Es un retro divertido, moderno en cuanto a imagen. Y la gente ha reaccionado increíble. O sea, Tali acaba de salir. Estoy muy emocionada. Oye, es que te amamos, Tali. Y estamos también sumamente contentos porque vas a ser host en Premio Los Nuestros. Vámonos. Ahí vas a estar con Pitbull, con Alejandra Espinosa. ¿Y tal? ¿Y tal? De verdad que eso a mí también me ha sorprendido. Estoy realmente contenta porque nunca me lo había planteado esto. Y cuando me invitaron y me dijeron, ¿qué aventarías? Bueno, vamos, vamos a hacer algo, vamos a divertirnos y vamos a celebrar lo que nos está pasando en este momento como cultura. Globalmente somos el nuevo pop y eso es una realidad. Le guste a quien le guste. Realmente no le guste a nadie, pues no importa. Somos el nuevo pop. Y el español está en todos los charts. Cosa que en otros momentos, en otro latín boom, uno tenía que cantar en inglés. Ahora no. Ahora están cantando en español. Es la demora. Entonces es una noche de mucha celebración. Y por lo mismo para mí fue importante decir, sí, aquí estoy, cuenten conmigo. Y aquí te vamos a esperar. Pero también te apoderaste de Times Square con una pantalla gigante que muestra tu nueva producción. Te vimos súper.